Los niños de nuestra comuna se transformarán con los años en el pilar fundamental que tendrá Maipú. A la luz de esto último, Codeduc en conjunto con la Junji inauguró la Sala Cuna y Jardín Infantil, el Tranqui, el que brinda un espacio para que los pequeños obtengan herramientas que mejoren su calidad de vida en el futuro. Nosotros la verdad es que nos ponemos muy contentos cuando pudimos en un sector de la comuna poder cumplir los anhelos de educación, sobre todo cuando es educación inicial. Desearles éxito, directora, a todo el equipo que va a estar a cargo de esta nueva Sala Cuna y Jardín Infantil, a las mamás, familias, papás que van a estar aquí a partir de ahora trabajando e instarnos a constituir una verdadera comunidad educativa. Y en materia educacional, en transcurso de una semana ya hemos inaugurado dos jardines, que son de la Junji pero con la administración de la corporación, de la Codeduc. Nosotros nos sentimos súper bien porque se ha trabajado para tener un estándar de jardines y en general de la educación pública. El monto total de construcción alcanza los 224 millones de pesos, lo que se invirtieron para la construcción de una sala cuna y dos niveles medios, los que albergan a 84 niños repartidos en las dos etapas. Estamos muy felices, contentos más por los niños que en verdad lo requerían, lo necesitaban y muchos de ellos no tenían un apoyo fundamental, que es como en su casa, entonces aquí ha sido como todo súper, en todo lo hemos complementado y los chiquillos súper bien recibidos y en general la familia también súper contenta con el jardín. La familia es un pilar fundamental para poder que los niños vayan desarrollándose de manera óptima. De hecho nosotros somos un establecimiento de puertas abiertas, donde el padre puede estar si quiere todo el día participando de nuestra labor educativa sin ningún problema. Como usted lo vio, los papás están súper contentos y eso es lo que nosotros también nos da la tranquilidad que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Este nuevo establecimiento pertenece al programa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, denominado Meta Presidencial, el cual tiene como fin entregar nuevos cupos para integrar a 124.000 niños y niñas al sistema de educación parvularia. Estamos muy interesados en cooperar con los municipios, especialmente el municipio de Maipú, justamente para poder construir nuevos jardines infantiles como este en que estamos hoy día y cooperar precisamente a la educación, a la entrega de afecto y cariño para los niños de la comuna. Es nuestro objetivo como institución y hoy día estamos cumpliendo uno de ellos, precisamente en un lugar que está un poco alejado del centro de Maipú en este caso, y por lo tanto llegar hasta acá nos hace estar muy contentos. Las dependencias no solo favorecen a los niños y niñas del sector, sino que beneficia de forma directa a las familias y permite que padres y apoderados puedan insertarse en el mundo laboral con tranquilidad. Mi hijo está aquí en el jardín porque me hace mucha ayuda, ya que en agosto voy a entrar a estudiar. Ahora, aparte mi hijo así puede aprender más en el jardín, puede hacer nuevo amigo. Para mí es importante que mi hijo esté aquí en el jardín y lo importante es que está a 10 minutos de mi casa. Una ayuda, bastante una ayuda para yo poder trabajar y además para que ella se desarrolle, porque si bien en la casa uno intenta enseñarle cosas, no es lo mismo que vengan a un jardín que además me queda a las cercanías de mi casa. Con esta inauguración suman 27 los jardines infantiles y salas cunas que brindan protección a nivel comunal a 2.500 niños, permitiendo un progreso temprano de habilidades para desarrollarse en nuestra sociedad.